...democracia española, que demuestra, a mi juicio, genuinamente los principios y los valores de nuestra Constitución. La ley de amnistía, que amnistía a quienes dieron un golpe a la Constitución, resulta que demuestra los valores de la Constitución. Y si no lo entiende usted, pues hágaselo mirar, porque quiere decir que pertenece usted a la fachosfera, por lo menos. Estamos ante un señor, este inquilino de la Moncloa, que él mismo decía que Puigdemont era un delincuente, que tendría que cumplir su responsabilidad ante la justicia. Ellos mismos decían que lo que se había dado en 2017 era un golpe de Estado. Ellos mismos decían que la ley de amnistía era anticonstitucional. Y lo decían antes del 23J, es decir, hace seis meses, justo antes de las elecciones. Y ahora, pues dice todo lo contrario. La gente suele decir que es porque necesita los siete votos de Puigdemont. No, 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 no. No necesita los siete votos de Puigdemont. Nadie le ha puesto una pistola en el pecho para depender de quien él voluntariamente ha elegido depender. Porque nada le impedía haber ofrecido un acuerdo al Partido Popular. Incluso, nada le impedía haber engañado a sus socios, haber sido investido presidente y después decir, si te he visto no me acuerdo, porque resulta que no hay mayoría para descabalgarle de la Moncloa. Con lo cual podría perfectamente mañana decir, hasta aquí hemos llegado, no quiero ya más pactos con Puigdemont. Y no hay manera de echarle de Moncloa, porque no hay mayoría alternativa. Por tanto, si depende de los siete votos de Puigdemont, es porque le da la gana. Si sigue pactando con Puigdemont, es porque le da la gana. Y lo que la gente debería preguntarse es, ¿por qué tenemos un presidente que quiere destruir a su propio país? Porque esa es la cuestión. Bienvenidos a Con España a Vueltas en Distrito TV. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Empezamos. Bueno, esta noche tenemos aquí en Con España a Vueltas la tertulia de los Marios. Don Mario Noia, ¿qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias. Don Mario Garcés, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Muy bien, un placer y muy bien acompañado. No me voy a equivocar. Bueno, luego hablaremos de Pedro Sánchez, la amnistía y lo que nos espera con este señor en la Moncloa. Pero se está montando una buena, una buena en toda Europa. Estamos asistiendo a una revuelta del sector primario y en estos días en particular de los agricultores contra esa normativa comunitaria, contra esa avalancha de normativas comunitarias derivadas del Pacto Verde, que a su vez deriva de la Agenda 2030, que son cosas que nos han impuesto sin que en ningún Parlamento Nacional se hayan discutido y que están arruinando de forma progresiva a quienes nos tienen que dar de comer. En Bruselas se dieron cita agricultores de más de una docena de países y montaron delante del Parlamento Europeo una buena. Aquí se queja Sánchez por una piñata. Miren lo que pasaba en Bruselas hace escasos días. Ahí tienen a los manifestantes agricultores venidos de todas partes de Europa, pues asediando la sede del Parlamento Europeo, quemando balas de paja, quemando neumáticos. Los agricultores están hartos y es en todos los países, porque en cada país se utilizan argumentos distintos, pero todos los gobiernos europeos están yendo contra el sector primario. Ese agricultor ha sintetizado los dos puntos fundamentales de las protestas. Primero, es que cada mes nos salen con una nueva normativa, todavía peor que las anteriores, que nos impone más restricciones, más obligaciones, que nos aumenta los costes, que nos lleva a la ruina. Y segundo, es que resulta que a nosotros nos ponen toda una serie de normas, de restricciones, para que produzcamos nuestros productos, pero a los productos que vienen de fuera de la Unión Europea se les deja entrar sin ninguna de esas restricciones. Con lo cual, claro, nos están matando. Bueno, el sector primario, en primer lugar, es fundamental. Es fundamental en Europa, pero ha sido fundamental en España. Hay algunos temas que son cruciales a la hora de entender la problemática de lo que está ocurriendo. En primer lugar, es cierto que una política agrícola común, proveniente de Europa, provoca ciertos problemas. Porque no todas las circunstancias productivas, ni todas las, el contexto, vamos a decir, físico, para lo que es el cultivo es idéntico en todos los países de la Unión Europea. Me hace mucha gracia cuando se ha intentado uniformizar el ordenamiento jurídico europeo para que fuera aplicable en todos los países miembros de la Unión Europea. Y se han establecido, por ejemplo, determinados parámetros o patrones de cultivabilidad en función de la extensión de los terrenos. Es evidente que para recibir ayudas por parte de la PAC es necesario cumplir una serie de requisitos. Pero esos requisitos se pueden dar en unos países y en otros no. Con lo cual, evidentemente, se han ido sesgando las ayudas que se podían dar. Y es así como, evidentemente, algunos países han podido perder competitividad. A partir de ahí, lo que no puede ser de ninguna manera es que haya una inestabilidad jurídica constante. Es decir, que estemos cambiando sistemáticamente las normas. Por cierto, en un país como España, donde la agricultura y la ganadería están co-gestionadas por el Estado y las comunidades autónomas. Este es un tema también curioso porque habitualmente se toma como interlocución, que es interlocutor el Ministerio de Agricultura, pero quiero recordar que la ejecución y la gestión de las ayudas se hace por parte de las comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí habrá cierta corresponsabilidad por parte de todo el mundo respecto al orden de gestión y al orden de justificación de las ayudas. A partir de aquí, lo que no es de recibo, y eso es una queja constante de todo el sector, es que las exigencias o los requerimientos físicos, materiales y formales que se exigen a los productos extracomunitarios sean menos rígidos que los que se exigen a los propios productores de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos generando una especie de ventaja competitiva a terceros, donde los precios llegan más baratos, ojo, y en el caso, por ejemplo, de España, con la proximidad que tenemos de los países africanos, donde las condiciones de mano de obra, donde las condiciones, por ejemplo, de trazabilidad de los productos, donde las condiciones logísticas son mucho más baratas, más económicas, que las que puede haber aquí, donde las exigencias administrativas son mayores. Con lo cual, yo haría un doble análisis. Por una parte, ¿son correctas o no todas las exigencias comunitarias que se tengan que imponer de manera uniforme en todos los países de la Unión Europea con el objetivo de obtener un conjunto de ayudas comunitarias? Que evidentemente, en función de esos patrones, unos países cobran más ayudas o cobran menos ayudas. Y dos, es lógico y es cabal que se exijan menos requisitos a países extracomunitarios, generando, por lo tanto, una posición de deficiencia competitiva en el mercado a los países de la Unión Europea. Entiendo el cabreo. Y hay un tema que es colateral, pero que me preocupa mucho, porque la izquierda ha comprado ese marco intelectual y una parte de la derecha política en este país lo ha comprado, no nos dará tiempo seguramente de hablar eso de hoy, que es lo de la España despoblada. Esta especie de maximalismo que hay que volver a repoblar el territorio rural, eso que se llama el rural ahora, como existía hace 40 años. Grave error de percepción cultural e intelectual. Lo que tenemos que garantizar es que el sector primario sea pujante. A mí me da igual dónde viva el agricultor o el ganadero, como si vive en la capital de la provincia. Que tenga la capacidad con infraestructuras de tener una carretera en condiciones para poder llegar a sus campos y poder explotarlos. Pero ese maximalismo, que es un poco sesentero, casi diría que franquista, de intentar que en todo el territorio español esta gente asentada con todo tipo de servicios, me parece que es un planteamiento maximalista de la izquierda que, insisto, ha comprado parte de la derecha de manera irresponsable y que tiene unos costes políticos tremendos. La cuestión agrícola es el sector primario primordial, evidentemente. Y además se hace juego sucio con la gente que vive del campo y muchas veces los que no viven en el campo van de listos y de perdonavidas con el personal. Es uno de las más que algunos se llevarían a sorpresa porque hablamos del campo como si fuera aún la gente que no ha ido al colegio y que no están alfabetizados y que son más brutos que un arao, nunca mejor dicho. Y resulta que hay un nivel de tecnificación en ese sector que deja boquiabiertos a muchos de los que les dicen cómo tienen que hacer las cosas, que esta es otra. Que van allí y les dices cómo tienes que hacer las cosas. ¿Sabes a quién me recuerdan esos que les dicen a los del campo cómo tienen que hacer las cosas? A esa imagen maravillosa de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, visitando la India vestido como un indio de opereta, ¿no? Y todos sus interlocutores indios con traje y corbata mirando a ese como diciendo, pero ¿qué haces de imbécil? No, no, eso es total. Por un lado, eso por un lado. Dos. La PAC ha sido... Es que la PAC casi de principio estaba pensada para corromper el sistema. Porque hablábamos de que la Unión Europea iba a ser un gran espacio de libre comercio y tal y era mentira. Generabas un territorio vedado a los de fuera para los de dentro, pero de dentro tampoco competías bien. Acuérdate, a España decían, tienes que producir 10.000 litros de leche. Y tienes que sacrificar a no sé cuántas vacas. Era una cosa como muy de comisarios del pueblo, de la Unión Soviética. Una cosa demencial. Y además, era todo raro porque... Luego, en los países del sur decían, oye, es imposible esto. Si un litro de leche tan sana es más barata en Bruselas que en Tanzania, algo estamos haciendo mal, etc. Pero eso eran... Digo... Esos son dos problemas distintos. Son distintos, pero... Teníamos una PAC, teníamos una Política Agraria Común, que efectivamente tenía bastante de demencial, pero que se asentaba en un principio que es lógico, que es, hay que proteger el campo porque es el que nos da de comer y necesitamos soberanía alimentaria. Pero ahora lo que ha pasado es que se ha dado la vuelta a la cosa a partir de la Agenda 2030 y entonces ahora de repente lo de la soberanía alimentaria ha desaparecido y al contrario, existe en la Agenda 2030 el mandato expreso de tratar de importar lo más posible de otros países. Y entonces te encuentras esperpentos como lo que pasó con el arroz valenciano. Pero es que no es verdad. Que querían prohibirle fungicidas que sin embargo se permiten al arroz indio. Entonces, custodios y ayuda que aquella norma fuera retirada. No es que no era verdad tampoco porque, vamos a ver, acordaos, cuando empezó a chocar aquí en España, oye, están subvencionando, están pagando para que no recojas productos que sí que te están diciendo que cultives, están subvencionando a sabiendas de que eso va a quedar improductivo, etc. Era un sistema corrupto porque no estaba pensado para que atendiera las necesidades de los territorios de los países, de las economías locales, etc. Y además, luego ha habido una cosa infame, que es que se ha criminalizado el sector. Es decir, estos son todos una banda de egoístas que están poniendo el peligro en todo el planeta. Ahora están con el terrorismo. El terrorismo. El alarmismo. El alarmismo. No, pero no voy al alarmismo porque de verdad, he dicho siempre que, como en España sabemos bien qué es el terrorismo, hay veces que me he puesto a utilizar el término para otras cosas, pero lo cierto es que ellos viven, o las políticas que hacen son de amedrantamiento del personal. Quieren que vivas en terror. Y además quieren que la gente tenga miedo y que de verdad se echen encima de los agricultores porque se le están cargando el planeta. Es decir, viven de instilar el miedo en la gente. La gente joven, habéis visto las encuestas de los niveles de ansiedad que tienen por la cuestión climática. Entonces se está criminalizando al sector y encima se les dice y vosotros además sois los que pagáis en negro a los negritos y los tenéis en las peores condiciones. Y dicen, bueno, esto ya es el colmo. Es decir, me están asfixiando hasta aquí y encima me dicen que soy un negrero. Nunca mejor traído el término. Es decir, se ha generado una tormenta perfecta en la idea de que se les podía pisar. Y uno de los fenómenos más sorprendentes de los últimos tiempos es que no se han dejado pisar. Holanda, Holanda, de repente ha visto como un partido de agricultores ha empezado a arrasar en las elecciones que era lo que jamás hubieran concebido en Bruselas. Y se está extendiendo ahora. Se están extendiendo ahora a todos los países. Y está sucediendo algo que nos tendría que hacer reflexionar porque cuando empezamos a ver las manifestaciones de las cosas amarillas que dijimos, vaya banda de descerebrados, viven queriendo imponer. Y ahora dices, espera un momento porque voy entendiendo ciertas cosas. Es decir, les están poniendo los combustibles a niveles imposibles. Les hacen que en vez de agricultores sean burocratas. Ponen en manos de entidades bancarias la gestión de fondos, etc. Es decir, es un sector al que tienen ahí acogotado y no hay manera de... Vamos a hacer un ejercicio hipotético y vamos a montar entre los tres una gran Europa. Una Europa que fuera posible. No la Europa casi imposible que se ha creado. En esa Europa, inicialmente, había un conjunto de países donde el peso relativo que tenía en la riqueza nacional la agricultura y la ganadería era variable. En España puede representar en torno al 17-18% junto al sector alimenticio. Que es un peso razonable. Pero en otros países era menor, en otros era mayor. Y por cierto, cada país tenía una composición de la cesta de productos muy variable en función de las reses que tuviera o en función de los productos que tuviera. Si yo quiero crear, como digo, un espacio común donde favorecer un mercado único, yo ya tengo un problema de partida. Y es que cada país tiene su propia fuerza. Tiene sus propios productos, tiene su propio peso relativo. Si yo renuncio a parte de mi peso relativo o mis productos, crece otro país, con lo cual yo me voy mermando. Esos son los costes o beneficios, en algún caso, alguno diría que beneficios, la izquierda europea diría que beneficios, de lo que es un espacio común. Y luego llega el régimen de las ayudas. Pero eso pasa si tú intervienes el mercado con regulaciones y con ayudas. Ahí voy. Si vas a las ayudas, en función de cómo definas las bases jurídicas de las ayudas, ya estás sesgando el mercado. ¿Por qué? Porque puede ser que a Alemania o a Francia no le interese que España reciba muchas ayudas. Que, por cierto, también ha cambiado la geometría variable de si hemos tenido saldo aportante o saldo receptor en función de cuando hubo ampliación o no hubo ampliación de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un momento determinado a Alemania o a Francia o a otros países centroeuropeos les ha podido interesar imponer unas condiciones a los países del sur de Europa donde a lo mejor para poder cultivar un olivo era necesario establecer una distancia de tal manera que así pudiera seguir competiendo yo con mis países, con los países del sur. Con lo cual, cuidado. Porque el propio establecimiento, el régimen de ayudas, está sesgado ya y está condicionando la producción de cada uno de los países. Además, repito, eso es muy corrupto. Yo conozco gente que te dice que no, que yo no quiero entrar en el mundo de las subvenciones. Pero es como, fijaos, esto es lo más venenoso que tiene. Es como lo que hemos comentado alguna vez, que es lo peligroso de las monedas más populistas del gobierno. Bueno, que es cuando congelan el precio del alquiler, tú dices, ay, qué bien, mira, a mí me toca, yo me callo, que se joda mi casero. Y dices, como caigamos todos en esa, vamos a quedar todos en manos de ellos. El ejemplo que he dicho del campo, conozco un amigo que me dice, me niego, pero ese me niego le está costando dinero. Le está costando dinero y de repente dice, y veremos, a ver si no me toca pegarme con mi familia, que esto es lo que suele pasar en las explotaciones agrícolas españolas. Y dice, y ahora os voy a contar más sobre el entorno. Si me pongo yo ahora a instalar paneles solares o morenos de viento y eso empieza a perjudicar a los que no tienen las condiciones en su finca para poder montar esto y de repente me cargo la vida del pueblo. Porque si yo retiro, por ejemplo, las cabezas de ganado de aquí o los cultivos de aquí y hago un destrocito a la cooperativa o a los trabajadores indirectos que hay aquí. Es decir, están interviniendo para muy mal en el campo y están desarticulando eso que tú dices precisamente, la España vaciada, que de repente ahora empieza a ser muy distópica. Porque es una España vaciada y encima marciana. Porque de repente ves olivos al lado de las turbinas de aire que son absolutamente insidiosas, que no producen absolutamente nada o con paneles o desiertos solares. Yo recuerdo una vez, fijaos cómo es todo, vi un reportaje sobre... Estaban intentando vender las excelencias de una macrogranja de paneles solares en el sur de España. No recuerdo ahora cuál es, pero debe de ser fácil de identificar porque lo provisto es muy grande. Yo lo vi y presumían de lo grande que era y de no sé cuánto. Y luego te decían lo desarrollado que estaba tecnológicamente eso porque había que hacer una labor de vigilancia de todos los paneles solares. Cantidades increíbles. No me acuerdo si era de la extensión de Mónaco esto. Y aquí se rompe un espejo y hay un señor que tiene que localizar el espejo que hay de no sé cuánto. Y dices, de verdad, esto es lo más eficiente que te puede hacer. Y decían, esto puede dar luz a, y no me acuerdo si dije, cubrir las necesidades de 50.000 personas. Y digo, que estamos generando un territorio del tamaño de un país pequeño europeo para dar luz a una ciudad de 50.000 habitantes. Eso que veíamos eran las protestas en Bruselas. En España, pues curiosamente las protestas han ido con más retraso. Por algún motivo los sindicatos representativos del sector primario pues no han querido moverse últimamente. ¿Qué ha pasado? Pues que los agricultores se están empezando a organizar. Miren lo que pasaba en Valladolid hace dos días. Miren lo que pasaba en Valladolid hace dos días. Miren lo que pasaba en Valladolid hace dos días. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! ¡Vamos! ¿Y la bandera de España enorme que había delante de los tractores? Pues tiene nombre. Según la prensa de Valladolid es la bandera de Veganzones. ¿Y por qué se llama la bandera de Veganzones? Pues porque Veganzones es un consejero de la Junta de Castilla y León que pertenece a Vox y esa bandera es suya y se la ha prestado a los agricultores para las protestas. Pero igual que protestaban en Valladolid, que colapsaron todo el centro de la ciudad, también se han producido protestas en Ávila, también se han producido protestas en Sevilla de los agricultores onubenses y para el martes se espera tractorada en toda España que están empezando a mover los agricultores por sí mismos. Así que por fin parece que se calienta también el panorama aquí. Bueno, hay una cosa que has dicho sobre la representatividad de algunos movimientos asociativos. Yo hace tiempo vengo observando y por mis responsabilidades políticas lo he visto que las presidencias de algunas asociaciones son presidencias cautivas. Son gente que espera oportunidades, que miran a ver, intentan ver cómo evoluciona políticamente el país y en función de eso se movilizan. Yo creo que ha habido un año entero en el que se podía haber movilizado el sector perfectamente. Es más, diría que desde hace tres años estamos esperando esas movilizaciones porque fue a raíz de la pandemia cuando se atajaron los movimientos y sin embargo ahora no ha pasado absolutamente nada. Parece ser que desde Europa ha insuflado una especie de aire de movimiento que ha hecho que se agilicen algunas asociaciones. Ya digo, yo en eso soy mi crítico con todas las asociaciones representativas de este país porque sufren las mismas calamidades que los partidos políticos. Han sido cooptadas por determinadas personas que se representan a sí mismos y algunos llevan muchos años y no voy a singularizarlo porque en este caso todos sabemos. Llevan muchísimos años representándose a sí mismos y además postulándose ante determinados partidos políticos. Esa es la realidad y esa es una realidad tozuda. Y respecto al análisis global simplemente una cuestión. Hay dos asimetrías. La asimetría interna es evidente que el minifundismo gallego no tiene nada que ver con el latifundismo extremeño, el latifundismo andaluz. Y que el régimen de ayudas es muy diferente en función del tipo de cultivos, lo cual genera una competencia interna para ver cómo se distribuyen las ayudas y cómo se establecen las bases reguladoras de esas ayudas. Pero existe esa asimetría europea de la que hablaba antes. Voy a poner un ejemplo. Yo fui subsecretario del Ministerio de Fomento. Una de las prioridades que teníamos era acabar el corredor mediterráneo para que todos los productos que salían de la huerta de Murcia y de Valencia pudieran llegar al corazón de Europa. Pues en Europa todo eran resistencias. ¿Por qué? Porque la logística es muy importante en el caso del sector primario. Estamos desplazando todos los productos agrícolas y ganaderos a través de camiones. Escasamente barcos porque esencialmente son camiones. Y la única forma de transportarlos de una manera más eficiente, por cierto, y más económica sería a través del tren. Para eso era necesario el corredor mediterráneo donde se llega a distribuir el 49% del Producto Interior Bruto de este país. Y fundamentalmente casi el 60% de lo que era la riqueza agrícola y ganadera de este país. Pues eran todo tipo de resistencias. Por eso que este no es un juego de suma cero. Este es un juego donde cada país va a lo suyo. Como no puede ser de otra manera. A mí me hacía mucha gracia con el AVE. No, el AVE para España, vamos a poner dinero. Si el AVE para España, pero el operador que sea alemán. Es decir, siempre que hubiera retornos. Porque si no, Europa no se iba a desequilibrar desde una perspectiva de desarrollo a través de lo que era la Europa del Sur. Esto que estamos diciendo de por qué no saltan antes es precisamente por lo que hemos comentado. Es un actor tan intervenido que todos los que intervienen dependen de las cuestiones presupuestarias. Y además, no es que no elija el mercado. Es que tú no eres tú, eres tu cooperativa. Tu cooperativa depende de a quién vende y a quién no. El sindicato que maneja. Eso está absolutamente intervenido y es pernicioso. Y porque se ha comprado de nuevo el mecanismo. Era corrupto. Era un mecanismo caciquí. Era de compra de voluntades y de compra de modos de vida, etc. Y por ahí no se puede ir bien. Y ahora lo demencial es que un país como España, donde el sector primario es tan importante y donde se ha trabajado tan bien, esté dispuesto a arruinarse para esto. Esto se ha dicho muchas veces. En España tenemos una agricultura de primerísimo nivel. También hemos generado la economía de los invernaderos que suministra a Europa y tal. Y de repente nos encontramos ministros imbéciles que nos dicen que maltratamos a la mano de obra y que gastamos mucha agua. Es decir, nos torpedeamos entre nosotros mismos y tiramos abajo un sector que en los últimos decenios ha crecido espectacularmente. Y se ha convertido en una referencia internacional porque sabe con muy poco territorio sacar mercancía de primer nivel. Y sin embargo, eso, sacrificamos. No invertimos en logística. Invertimos mucho más en comprar voluntades y en organizar el sector, la trama. Quién se lleva qué, quién se lleva no sé cuánto, en vez de ir a lo que verdaderamente nos importa. Fíjate, Mario, un tomate lo vende el agricultor por tres céntimos aproximadamente. El precio de compra hoy mismo y en mi supermercado que he ido a comprar un tomate me ha costado 40 céntimos. Desde que lo vende el agricultor hasta que llega al supermercado de proximidad, y no de los más caros en mi supermercado, supermercado de los habituales, ¿qué ha pasado para que se incremente de 3 céntimos a 40 céntimos? Se han intentado establecer reglas de trazabilidad para ver cómo en la cadena de distribución va creciendo el precio. Pero lo que habrá que analizar es dónde se quedan los márgenes. Yo no voy a intervenir en el mercado, yo soy un liberal puro. Pero por lo menos que todo el mundo sepa, en esa cadena, es un tema de información, quién está incrementando los precios. Entonces, algo no funciona. Y luego en España, curiosamente, salvo en algún sector como el del aceite, no han funcionado las cooperativas. Es un país que le cuesta mucho intentar establecer redes cooperativas para garantizar también una distribución donde los propios costes y beneficios los asuma directamente la cooperativa y el productor. Y a pesar de que hay beneficios fiscales para la constitución de cooperativas, cuesta mucho. Cuesta mucho. Hay que ver también culturalmente por qué el agricultor tiene resistencias a veces para establecer un tipo cooperativa. Lo crucial es la política medioambiental de Europa, que es suicida. Y entre los suicidas, los campeones somos los españoles. Porque además, mientras que fuera, dicen, hasta los verdes dicen, oye, que no se puede seguir por aquí. Que esto es un despropósito, esto que estamos diciendo de intentar ser neutrales y de combatir el CO2. Aquí te encuentras con que cuando se está rectificando en Europa, dicen, no, no, pues nosotros vamos a seguir. Ah, que vamos a seguir. Que como estamos tan bien, vamos a seguir hacia adelante machacando más aún al sector, que está teniendo problemas gravísimos cumpliendo las normativas medioambientales o relacionadas con la lucha por el campo climático. Tanto combustibles como en qué se puede cultivar y qué no. Qué animales puedes tener en el campo y no. En qué condiciones. Todo, toda la agenda ecologista, es la maldición para el mundo verde de verdad, para el mundo del campo. Bueno, ¿ha estado usted cercado en el Parlamento Europeo por los agricultores? ¿Ha tenido una noche larga velando ahí en el Parlamento? ¿O se ha ido de fiesta o con los amigos? ¿Ha terminado cansado y con alguna copa de más? Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, que es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Hacemos una pausa y seguimos con la tertulia. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Ahora, fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible, para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Bueno, en estos momentos, hablando de cuestiones como el campo, pues uno de los problemas que hay acuciantes en España es la sequía. Que de nuevo los majaderos de siempre dicen el cambio climático. No, no, eso entran ustedes en los titulares. Por ejemplo, pues un periódico francés titulaba de una manera muy correcta Cataluña sufre la peor sequía en 50 años. Efectivamente, hace 50 años hubo otra y por aquel entonces había un poquito menos de industria, ¿verdad? Que en estos momentos. Más o menos en España las precipitaciones se mantienen estables a lo largo del último siglo. Pero bueno, el caso es que ahora nos ha tocado sequía en Cataluña. Escuchen lo que decía una responsable del gobierno catalán. Es por eso, por este motivo que se ha convocado la Comisión Interdepartamental de Sequera por dijous. Es allí donde se evaluarán todas las dudas, la situación de todos los embassamientos y se evaluarán también la entrada del sistema de emergencia al Ter Llobregat. Un cop ha arribado al 16% de la capacidad, están hoy, hoy estamos, al 16,34%. Per tant, es cuestión de... La previsión dice que los próximos días entremos, ahora ya sí, en este estado de emergencia. Al 16%, 16,34% los embalses en la cuenca del Ter Llobregat, mientras que en la otra mitad de España, pues los embalses tienen que desembalsar agua porque algunos están que rebosan. ¿A ustedes les parece normal que estemos en un país donde tiramos agua al mar a expuertas, regalamos a Portugal, porque sí, mucha más agua de la que estamos obligados por el Tratado de Alcazobas? Y en otros sitios falta agua. ¿Por qué? Bueno, todo parte de... Yo soy aragonés y este es un tema que os imagináis que en Aragonés es muy conflictivo por el habitual enfrentamiento con Murcia sobre quienes somos excedentarios y deficitarios. Todo procede de un concepto privativo de los caudales hídricos, que es una especie de cultura sociológica que han utilizado algunas fuerzas políticas para decir, el río es mío. Un concepto patrimonialista de los ríos y un concepto fragmentario de España. El caudal que atraviesa mi cuenca a través de diferentes comunidades autónomas me corresponde a mí. Y eso es propiedad. Es una especie de bien natural o preternatural privativo de esos territorios, ¿no? Y nunca ha habido una política de agua seria en este país. Fundamentalmente por eso, por esa política fragmentaria, esa política rupturista, por cierto, reconocida en varios estatutos de autonomía, donde, insisto, hay un concepto privatista del agua. Dos. Yo lo he llegado a escribir en algún artículo, ya hay estudios de FEDEA y de otros institutos de investigación. En España falta política hidráulica, pero falta política hídrica. ¿Qué quiero decir con esto? Un porcentaje muy alto del agua que ahora mismo, a través de determinadas canalizaciones, se filtra porque los canales y los conductos están perdiendo. O sea, ojo, que si se recuperase ese agua, estoy hablando, por ejemplo, de Murcia, estoy hablando de la Comunidad Valenciana, tendríamos mucha mejor disposición de agua. Y eso es política hídrica, no es política hidráulica. Y eso no lo digo yo, es que lo han dicho muchos institutos de investigación de este país. Por lo tanto, antes de hablar de trasvases, analicemos si hídricamente estamos en condiciones de estar utilizando eficientemente los canales de conducción del agua en los territorios. Un momento, un momento, un momento. ¿En qué momento se nos cayó una de las dos neuronas que tenemos? Porque yo puedo hablar de trasvases y también de política hídrica a la vez. Sí, 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 sin duda. Pero para evitarle alguno emocionalmente, si quisiéramos evitar emociones fragmentarias, a lo mejor el problema podría estar resuelto en el caso que las condiciones fueran eficientes. Que no lo sé. Que eso, evidentemente, tiene que haber muchos estudios y tiene que haber gente analizando cuál es el grado óptimo de eficiencia de las canalizaciones. A partir de ahí, evidentemente, yo he visto situaciones curiosas. Yo recuerdo a Marcelino Iglesias, cuando era presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo estaba entonces de asesor en el gabinete del presidente del gobierno de Aznar. ¿Cómo fue a negociar el pacto del agua con Aznar? Le dijo que sí. Es decir, iba a haber trasvase a cambio de un conjunto de obras muy potentes en Aragón. Es evidente que los... De la Chisluvia, el Plan Hidrológico Nacional. Exactamente. Que evidentemente los monegros no los vas a convertir en territorios fértiles, porque es imposible. Los monegros es desierto en su inmensa mayoría de territorio. Y cuando vuelve a Zaragoza, esto es lo que pasa en Los Caminos, la transformación psicológica en Los Caminos, tenía montada una manifestación en la Plaza del Pilar donde había cerca de 70.000 personas. ¿Y qué es lo que hizo Marcelino Iglesias? Y desde entonces todos los políticos aragoneses, de un partido o de otro, todos, lo que han hecho es colocarse al principio a la pancarta y decir, mire, presidente del gobierno, lo que hemos cerrado esta mañana, pero olvídese que tengo a 70.000 personas en la Plaza del Pilar. Y además los aragoneses son muy potentes, son muy duros, y aquí si no pierdo las elecciones. Hasta que no cambiemos esa mentalidad y seamos conscientes. Pero ha dicho usted algo muy interesante y es que ese argumento emocional induce como una especie de sensación de propiedad del agua que atraviesa mi comunidad. Como está en mi comunidad, en mi agua. Estupendo, admito el argumento. Como está en tu comunidad, es tu agua. Pero cuando sale de tu comunidad, deja de serlo. Por tanto, si se tira al mar esa agua, no puedes reclamar ningún tipo de propiedad sobre ella y lo que hay que hacer es no tirarla al mar. Entonces, aquí lo que estamos es en una situación donde sistemáticamente el Partido Socialista se opone a todo lo que signifique crear riqueza en España. Llámese prospecciones petrolíferas. Llámese llevar agua de donde se tira a donde se puede usar para producir riqueza. Sistemáticamente no hay una sola ocasión en que el Partido Socialista haya tratado de promover la creación de riqueza. El problema es que en Aragón pues efectivamente se sumaron todos los partidos. Y el Partido Popular, en lugar de defender el plan hidrológico del Partido Popular, se puso también a la cabeza de la manifestación y dices, ya, vamos, esto es para abrirse las venas. Simplemente una cosa, mire, don Luis, hay dos temas en este país que no se han solucionado nunca por parálisis. Y no por análisis, sino por parálisis emocional o parálisis de ganancia de elecciones. Uno es el plan hidrológico y los trasbases. Y otra cosa es la reforma a la seguridad social. Nadie quiere asumir los costes de una reforma a la seguridad social. Entonces, si os dais cuenta, todo el mundo pedalea. Pedalea dialécticamente, que es el Pacto de Toledo, que es el Gran Pacto del Agua. Y nadie dice absolutamente nada. Basta leer los programas electorales para ver cómo es una especie de huida delante donde se repiten durante 40 años lo mismo. Y ahí sí estoy completamente de acuerdo que hay que ser valiente. Y donde se está tirando el agua. Y digo tirar. Tirar con sentido lógico. El agua al mar, ese agua no se debería tirar. Y ahí estoy absolutamente de acuerdo. Ahora lo que hay que hacer es pedagogía, resistencia ideológica y decir, oiga, los bienes, el agua no es un bien privativo de nadie. Estamos llegando al esperpento de que se tira el agua al mar por la desembocadura del Ebro y de otros ríos. Ese agua que era dulce, se sala. Entonces, ahora, como en Cataluña hace falta agua, dicen que van a enviar un barco a Valencia para sacar de una desaladora agua y mandarla por barco a Barcelona. Y dice, pero vamos a ver, ¿no será mejor mandarla a Barcelona antes de desalarla y luego desalarla? Dijo yo. La gran diferencia que hay entre el PP y el PSOE es que el PP y el PSOE hace lo que tiene en mente en los primeros seis meses de sus gobiernos o incluso antes. Caiga quien caiga. Incluso si tienen que caer los suyos y el PP no. El Plan Neutrológico Nacional como gran ejemplo. Mayorías absolutas del PP son las grandes oportunidades perdidas de España porque se quedaron sin hacer cosas importantes. La de Aznar fue donde se podían haber hecho este tipo de cosas y la de Rajoy la de desmontar las bombas de relojería que había puesto el traidor zapatero. Traidor primero, ahora está el traidor segundo. Traidor primero y ya era el traidor segundo. Pero en lo del plan hidrológico tendría muy buena pedagogía. Es verdad que la inversión es enorme y ese tipo de obras son muy largas y alguien podría pararlas, pero ya no es lo mismo. Ponte a hacerlas en el minuto uno, que se vean los beneficios además de eso. Y luego, ahí es donde España no se tendría que permitir bromas, ¿no? Y además se tiene que atender a las dos cosas. Que un país cuya mitad de la mitad del territorio es permanentemente árida o seca y tal. ¿Se permita no ser una referencia en el consumo eficiente de agua? Es un problema. Eso tendría que haber estado. Pero por el otro lado, evidentísimamente, en el país donde a nadie se le va a quitar de la boca la redistribución, la solidaridad, etcétera. Y el agua, y el agua. Es decir, eso es lo que... No hay idea nacional, por otro lado. No hay idea nacional. Tú vete a Cataluña o al País Vasco y mira a ver qué hacen ellos cuando la nación está por en medio. Lo supeditan todo. Pero vamos a ver. El País Vasco, es que claro, la gente joven no lo va a saber y a los otros se les habrá olvidado. La comunidad autónoma vasca era una aberración para los nacionalistas y eso no existía. Los fueros eran un país en provincias. Vascongadas se llamaban así por algo. No había un gobierno unitario y esto generó además polémicas entre Gareco Eche y compañía porque decían esto es un contrario en términos tradicionales y nosotros somos el partido de la tradición. ¿Al País Vasco? ¿Al PNV? ¿Qué le va a dar? ¿Igual? No. Te arrasa todo lo que tuviera pinta de ser tradicional si se trata de conquistar y de hacer estructuras de Estado. Igual que con el euskera abatua. Es decir, imagínate lo que hicieron con los dialectos tradicionales. Porque la nación está por delante y en Cataluña exactamente igual. Ellos a la idea nacional le anteponen cualquier cosa. Pero fíjate que aquí se da una paradoja y es que la provincia que se está desabasteciendo es Barcelona, no Tarragona. Con lo cual, oye, la parte de Tortosa y las terras del Ebre, como dicen ellos, los arrozales no tienen ningún problema ahora mismo. ¿Cómo lo resuelve intraautonómicamente Cataluña? Oiga, haga un mini trasvase del Ebro y ponga una canalización que vaya a Barcelona. Es que lo pueden arreglar ellos. Pero no. A ver si me viene el agua de Valencia. Es una paradoja curiosísima porque, insisto, Tarragona no tiene ningún problema. Tarragona está al 70-80% de sus pantanos. Mientras que Barcelona está al 16% o al 17%. Además, no haría falta ni construir una canalización. Es que existe. Existe canalización. En época de Rajoy, con Soraya Sáenz de Santa María de vicepresidenta, hubo también un problema de sequía en Barcelona. Faltaba agua y se hizo un mini trasvase para Barcelona. O sea, se prohibió el trasvase para el sur, pero el de Barcelona se hizo. O sea, existe la canalización. Bueno, les abríamos el programa con el vídeo de Pedro Sánchez. Vamos a volver a verlo. La ley de amnistía es un paso trascendente de la democracia española, que demuestra, a mi juicio, genuinamente los principios y los valores de nuestra Constitución. La ley de amnistía, que amnistía a los que atentaron contra la Constitución, demuestra los valores de nuestra Constitución. ¿Cuál es el valor de nuestra Constitución? Pues en este momento más o menos cero, gracias al inquilino de la Moncloa. Lo único que me satisface de estas declaraciones es que cada vez le veo peor cara a Pedro Sánchez. Este hombre está atrapado en una especie de bucle. ¿Recuerdan ustedes aquello que dijo Puigdemont de les vamos a hacer mear sangre? Pues efectivamente, no en sentido literal, pero les está haciendo sufrir. De Puigdemont a presión, a Pedro Sánchez a presión para ver qué acabar diciendo, porque el daño que está haciendo este felón va a costar remontar porque está dinamitando casi todos los principios de institucionalidad en España. Y además está intentando hacer algo así como norcoreano o orwelliano, que es prostituir las palabras, los significados e incluso, como además tiene el aparato mediático que tiene, poner en duda tu estado mental va a decir, oye, este no decía hace dos días exactamente lo contrario y era exactamente lo contrario, pero si es que sus propios líderes, sus propios compinches están diciendo de qué va esto, sus propios compinches están diciendo que no, no, ellos van a volar la Constitución. Entonces, ¿qué nos estás hablando y de qué generosidad estás hablando? Lo peor de todo, ¿no? Que encima se convierten o lleva la voz de, se cree como el Mandela español o como si estuviera él arrostrando algún tipo de sacrificio sobrehumano para sacar adelante. Se necesita tener poca vergüenza y lo que me deja loco es que el Partido Socialista de verdad no vea lo que va a venir cuando este señor haga motivo en el foro. Mira, como es domingo por la noche y por descensar que mañana la gente trabaja, vamos a contar el cuento de Pedro, el lobo y los siete cabritillos. Vamos a fusionar ahí. Pedro es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez, acordaros el relato, la fábula de Pedro y el lobo, asustaba con que venía el lobo, ¿no? A Pedro Sánchez le ha bastado durante varios meses y sobre todo el 23J para decir que venía a la derecha para poder sustentar su voto de izquierdas. Cuidado, que para desmontar eso hay una parte de la derecha que tiene que hacérselo ver. ¿Qué hacemos para que nos pueda ganar tan fácilmente con un argumento tan soporífero y tan inverbe intelectualmente? Luego está el lobo, el lobo es Puigdemont, pero es un lobo de libro, es un licántropo de libro, él va absorbiendo todo, es el hombre y luego tiene los siete cabritillos. Los siete cabritillos son los siete diputados que tiene el Congreso de los Diputados, que se mueven en función de los intereses del lobo, ya se los puede comer o no se los puede comer, que son meras marionetas al servicio de Puigdemont. En esta situación, lo que me preocupa realmente, por ejemplo, viendo las encuestas gallegas, es que el Partido Socialista no se desploma. Yo, que usted haría caso a Winston Churchill que decía, jamás me creo ninguna encuesta que no haya manipulado yo mismo. Ya, porque yo como no las manipulo y como no las hago, pero intentando coger la media de todas, el Partido Socialista apenas pierde. Es decir, que hay una especie de movimiento también emocional y mórbido reactivo, que es el de Pedro, el del cuento, que dice cuidado que vienen, cuidado que vienen, cuidado que vienen, y que les ha funcionado ante una parte de una izquierda sociológica muy atontada, que considera que esa afirmación es suficiente para remover las inquietudes electorales. O que no consideran que de verdad, vamos a ver, siempre dicen esto, fijaos todo el mundo de la amnistía, cuando la pensión es lo importante, y la clave de todo es, la derecha ha fracasado por ahora en establecer el vínculo, la pasarela que hay entre la defensa de la nación y la defensa de las pensiones. Es decir, frente al argumento de Pedro Sánchez, fijaos, y os regalo el abono de transporte. La derecha tiene que decir, no te va a poder ni regalar el abono de transporte, porque está dinamitando todo lo que hace que tú puedas votar a un tipo como este que dice que te regala el abono de transporte. Ese es el problema que tiene la derecha, que frente al peronismo de baja estofa que está practicando este tipo con resultados positivos por ahora, no consigo poner el mensaje mileísta. Por ejemplo, no hace falta ser mileí, pero hay que ir con mucha contundencia, porque es desesperante ver que necesitas de verdad hundirte en la miseria para aprender en cabeza propia. ¿Habéis hablado alguna vez con venezolanos radicados en España ahora? Sobre todo las caras que ponen. O con argentinos no pisarelizados o no chenequizados. Oye, pero no nos veis a nosotros. Y además sois dos países que recibimos españoles porque estabais muertos de hambre, os acogimos y nos veis como estamos. ¿Y qué os creéis? ¿Sois superiores racialmente o algo que nos hemos perdido nosotros, que os recibimos, que os acogimos para brindaros prosperidad y que estamos ahora en la lona? Era el cartel que tenía en la manifestación en la plaza de Cibeles hace no demasiadas semanas un venezolano. Soy venezolano y vengo de vuestro futuro para avisaros. Exactísimo. Bueno, una recomendación. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, del mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmacia mundonatural.es. Don Mario Noia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias, don Mario Garcés. Les esperamos otro día con España vueltas. Y ustedes, pues no se me vayan, porque vamos con las entrevistas del día. Y hoy tenemos dos entrevistas enormemente interesantes. Una sobre el papel que España jugó en lo que es el nacimiento de los Estados Unidos. Y la otra sobre un personaje histórico no demasiado conocido, pero que fue fundamental dentro de un determinado contexto histórico. Y me refiero a Juan Bautista Aznar, no el Aznar presidente de gobierno. Otro que fue presidente de gobierno antes. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo, ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.